Mi nombre es Carlos y hasta hace poco tenía una relación que parecía sacada de una película romántica. Sí, soy de esos tipos que no pueden evitar sonreír como un tonto cuando piensan en su novia. Y hablando de ella, su nombre es Jimena. Jimena y yo éramos inseparables. Conocíamos cada detalle el uno del otro, compartíamos secretos inconfesables y reíamos como locos juntos. Creía en ella con los ojos cerrados y tenía la certeza de que nuestra relación era inquebrantable. Solía decirle a mis amigos que había encontrado a la chica perfecta y créanme, me burlé de más de uno por ser solteros. Pero como dice el refrán, la vida te da sorpresas y esta fue una que nunca vi venir. Fue un día como cualquier otro, cuando las cosas dieron un giro brusco. Había pasado por el parque, donde solíamos pasar horas charlando y compartiendo helados con Jimena. Volvía muy cansado del trabajo. Pero cuando vi a Jimena caminando, mi corazón se detuvo. No estaba sola. La acompañaba un tipo que nunca antes había visto y la manera en que se besaban y se tocaban no dejaba lugar a dudas. Me estaba engañando. Me quedé petrificado, observando la escena desde la distancia, como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. Mis manos temblaban y mi estómago se retorcía. Era como si alguien me hubiera golpeado en la cabeza con un bate de béisbol. Pero lo peor de todo no fue la escena en mí, sino la traición que sentí en lo más profundo de mi ser. Mi confianza en Jimena se desmoronó en cuestión de segundos. Los días que se dieron fueron una mezcla de confusión, enojo y tristeza. Sentía como si el mundo entero se hubiera vuelto en mi contra. No quería ir a trabajar, ni siquiera levantarme de la cama. Cada rincón de mi vida estaba tenido por el dolor de la traición. Había perdido las ganas de hacer cualquier cosa, incluso de salir con mis amigos. No podía evitar sentirme como un tonto por haber confiado tanto en alguien. La depresión se aferró a mí como una sombra. Mis amigos intentaban animarme, pero sus palabras se desvanecían en el aire. Era como si estuviera atrapado en una espiral descendente de la que no podía escapar. Me miraba al espejo y apenas reconocía al tipo que veía ahí. Solía ser un chico lleno de energía y entusiasmo, pero todo eso se había esfumado. Mi vida se había convertido en un caos. No sabía cómo superar la traición y el engaño de Jimena. Me preguntaba una y otra vez que había hecho mal, como no pude ver las señales antes. El dolor y la tristeza se convirtieron en mi día a día, y sentía que nunca podría recuperarme. Pero aunque no lo sabía en ese momento, lo que vino después cambiaría todo. No podía quedarme en ese oscuro agujero para siempre, ¿verdad? Aunque en ese momento no podía imaginarlo. Había una luz al final de ese túnel. La venganza sería la respuesta, le pagaría con la misma moneda. Si creían que iba a enfrentar a Jimena de inmediato después de descubrir su engaño, déjenme decirles que no estaba tan seguro. Mi cabeza no paraba de pensar, y la rabia era la que más se destacaba. Quería confrontarla, gritarle y hacer que sintiera el dolor que yo estaba sintiendo. Pero algo dentro de mí me decía que había una forma más efectiva de lidiar con esto. Esa noche, cuando volvimos a casa después de un largo día de trabajo, todo parecía normal por fuera. Sonreí, la saludé con un beso en la mejilla y le pregunté cómo había sido su día. Ella habló sobre cosas tridiales como si no pasara nada, como si no hubiera destrozado mi confianza en pedazos. Mantuve mi calma y mi sonrisa falsa mientras la escuchaba, pero por dentro ardía de ira. Cenamos juntos, como lo hacíamos todas las noches, pero esta vez el sabor de la comida era amargo. Cada vez que la miraba, recordaba la imagen de ella riendo con aquel hombre. Me sentía como un tonto por fingir que todo estaba bien, pero sabía que tenía que esperar el momento adecuado para llevar a cabo mi plan. Después de la cena, nos sentamos en el sofá a ver una película. Jimena se acurucó a mi lado, ajena a la tormenta que estaba gestándose en mi interior. Sentí la necesidad de abrazarla, de buscar su consuelo, pero la traición seguía latente en mi mente. No podía permitirme olvidar lo que había visto, lo que me había hecho sentir. Mientras veíamos la película, mis pensamientos vagaban entre la trama de la película y mi propia historia de traición. Me repetía una y otra vez que no podía dejar que ella se saliera con la suya, que tenía que hacerle entender lo que me había hecho sentir. La rabia seguía ardiendo en mí, pero en lugar de explotar en ese momento, decidí usarla como combustible para mi venganza. Cuando la película llegó a su fin, aparé la televisión y me levanté del sofá con un suspiro exagerado. Jimena me miró con curiosidad y preguntó si todo estaba bien. Sonreí y asentí, tratando de aparentar normalidad. Solo estoy un poco cansado, cariño. Creo que me iré a la cama temprano esta noche, le dije con una sonrisa forzada. Ella sintió y me dio un beso en la mejilla. Está bien, yo también estoy agotada, dijo mientras se levantaba del sofá. Vi cómo se dirigía hacia el dormitorio y esperé un par de minutos antes de seguirla. Mi corazón latía con fuerza, la emoción de lo que estaba a punto de hacer era muy grande. Entré en el dormitorio y me encontré con Jimena cambiándose para dormir. Voy a darme una ducha rápida, le dije casualmente. Ella sintió distraídamente mientras se metía en la cama. Me dirigí al baño y me encerré, sintiendo una mezcla de excitación y ansiedad. Saqué mi teléfono y empecé a buscar nombres en mi lista de contactos. Después de unos minutos, encontré a una amiga cercana. Jennifer, con la que había compartido muchos momentos divertidos en el pasado. Le envié un mensaje rápido, preguntándole si quería salir a tomar algo esa noche. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una respuesta afirmativa de su parte. Mi plan estaba en marcha. Saldría con Jennifer esa noche, como si fuera una simple noche de amigos. No tenía la intención de ser infiel, pero quería que Jimena supiera lo que se sentía. Quería que se diera cuenta de que podía hacerla sentir de la misma manera en que yo me había sentido cuando la vi con aquel hombre. Después de mi ducha, salí del baño con una sonrisa en el rostro. Jimena me miró con sorpresa cuando empecé a vestirme para salir. ¿Vas a salir esta noche?, preguntó, evidentemente confundida. Asentí, tratando de parecer despreocupado. Sí, solo es una noche con amigos. No te preocupes, estaré de regreso temprano, le dije antes de darle un beso en la mejilla. Vi la expresión de desconcierto en su rostro mientras me alejaba hacia la puerta. Sabía que le estaba tomando por sorpresa, pero eso era justo lo que quería. Quería que sintiera una pizca de lo que yo había sentido al verla con otro hombre. Y mientras cerraba la puerta detrás de mí, no pude evitar sentir una satisfacción retorcida por mi pequeño acto de venganza. La noche con Jennifer fue agradable. Salimos a un bar cercano, donde las risas y las conversaciones llenaban el aire. Jennifer y yo compartimos historias, recordamos viejos tiempos y nos sumergimos en la diversión de la noche. Bebimos unas cuantas cervezas, y a medida que avanzaba la noche, la tensión y la excitación crecieron. Terminamos en su apartamento, riendo como adolescentes traviesos. No voy a entrar en detalles, pero lo que puedo decir es que la venganza es un plato que puede saborearse de muchas formas. Y sí, esa noche me aseguré de que Jimena supiera lo que se sentía. Me sentía como un héroe en mi propia historia, usando mi dolor para infigir un poco de daño en el corazón de alguien más. Regresé a casa en las primeras horas de la mañana. Estaba agotado y lleno de emociones contradictorias. Me di una ducha rápida, sintiendo el agua caliente golpear mi cuerpo y llevarse consigo un poco de la culpa que estaba acumulando. Me vestí para el trabajo y me miré en el espejo, enfrentando mi propia reflexión. Aunque no estaba orgulloso de lo que había hecho, tampoco sentía remordimientos. Había comenzado a saldar una deuda. En el camino hacia la cocina, encontré a Jimena sentada en el sofá, mirando fijamente la puerta. Su rostro mostraba confusión y preocupación. Me miró como si no pudiera creer lo que veía. ¿Dónde estuviste toda la noche? Preguntó, su voz cargada de incredulidad. Me detuve en seco y la miré con una expresión serena. Ah, solo salí con Carlos. Tuvimos una noche de amigos, dije, como si fuera lo más normal del mundo. Vi como su expresión cambiaba de sorpresa a indignación. Claro, ella no sabía todos los detalles de lo que había ocurrido realmente. Jimena se levantó del sofá, claramente frustrada. ¿Carlos? ¿Toda la noche? ¿Por qué no me dijiste nada? Preguntó, cruzando los brazos y mirándome con desconfianza. La ignoré deliberadamente, caminando hacia la cocina y abriendo la nevera. ¿Sabes cómo es? A veces las noches de amigos se alargan, respondí casualmente, como si no hubiera pasado nada fuera de lo común. Saqué una botella de agua y la miré por encima del hombro. Tengo que irme al trabajo, así que nos vemos más tarde, dije antes de salir de la cocina y dirigirme a la puerta. Pude sentir su mirada clavada en mí mientras me marchaba. Sentí una satisfacción amarga al verla desconcertada y molesta. Mi venganza estaba en marcha. Y aunque no estaba seguro de cómo iba a seguir, sabía que estaba afectando su paz de alguna manera. En el camino hacia el trabajo, el sol se alzaba en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranja. Me sentía extraño, como si estuviera en un estado de suspensión entre el pasado y el presente. El sentimiento de satisfacción se mezclaba con la culpa, pero no estaba dispuesto a dejar que me abrumara. Había decidido tomar el control, incluso si eso significaba jugar sucio. Mi mente se llenó de pensamientos sobre cómo continuaría mi plan. Quería seguir afectándola, hacerle sentir lo que yo había sentido. Pero sabía que el juego se volvía más peligroso con cada paso que daba. Mi venganza se estaba volviendo un arma de doble filo, y no estaba seguro de cómo podría salir de esto ileso. Pero, por ahora, estaba dispuesto a seguir adelante, a pesar de las consecuencias. Y mientras avanzaba hacia el trabajo, una extraña mezcla de emociones se apoderó de mí, satisfacción, culpa y un poco de poder. El viernes siguiente llegó con una sensación de anticipación y nerviosismo. Sabía que mi siguiente paso en el plan de venganza estaba en marcha, y la emoción mezclada con la culpa daban vueltas en mi cabeza. Después de una semana de intercambios tensos y miradas cargadas de desconfianza con Jimena, estaba más que listo para continuar con mi plan. Salí del trabajo con una sonrisa forzada y un poco de dudas. Había planeado encontrarme con una compañera de trabajo, Sara, en un bar cercano. Habíamos estado coqueteando un poco últimamente, y aunque no sabía exactamente qué esperar de esta noche, sabía que estaba dispuesto a arriesgarme un poco más en mi búsqueda de venganza. Llegué al bar y encontré a Sara sentada en una mesa, luciendo impresionante con su cabello suelto y su sonrisa traviesa. Mi pulso se aceleró cuando me acerqué y le di un beso en la mejilla. Hola, ¿cómo has estado? Pregunté tratando de sonar casual. Sara se rió y me guiñó un ojo. Mejor, ahora que estás aquí, respondió, jugando con su cabello. La química entre nosotros siempre estuvo, y aunque eso me emocionaba, también sentía que estaba jugando con fuego. Pasamos la noche riendo, compartiendo historias y disfrutando de algunas bebidas. Había una energía sexual entre nosotros, y sabía que esto no iba a terminar en un simple encuentro de compañeros. A medida que la noche avanzaba, el bar se fue vaciando y la tensión entre nosotros aumentaba. Cuando finalmente decidimos irnos, sabía que las cosas estaban a punto de tomar un giro más arriesgado. Traminamos hacia el estacionamiento, nuestras manos rozándose de manera accidental. Miré a mi alrededor, sintiendo una extraña emoción. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios, pero en ese momento decidí que iba a seguir adelante. Llegamos a mi coche y nos quedamos allí por un momento, mirándonos intensamente. No hubo palabras, solo una complicidad silenciosa. Entonces, sin previo aviso, nuestros labios se encontraron en un beso apasionado. Las manos comenzaron a explorar, y las barreras se desvanecieron. La emoción de la venganza, el calor del momento y la química entre nosotros se mezclaron en una tormenta perfecta. Lo que siguió es mejor dejarlo a la imaginación. Lo que sí puedo decir es que esa noche fue intensa y desenfrenada. Me perdí en el momento, dejando que las emociones y la pasión me acabaran. Fue como si estuviera liberando toda la frustración y la ira acumulada. Después de esa noche, regresé a casa en las primeras horas de la mañana, con una mezcla de euforia y culpa. Me duché rápidamente, sintiendo la necesidad de limpiar mi cuerpo y mi mente. Sabía que había cruzado una línea, pero ya no había vuelta atrás. Mi venganza se había convertido en un juego peligroso y adictivo. La semana siguiente fue muy tensa. Jimena seguía mirándome con desconfianza, pero esta vez yo tenía una especie de carta bajo la manga. Cuando mencioné que iba a salir con amigos el próximo viernes, ella sintió con aparente resignación. Mi corazón atía con fuerza mientras le decía aquellas palabras, sintiendo la ironía y el peso de la situación. Finalmente, llegó el viernes. Esta vez, tenía la intención de llevar a Jimena al mismo bar donde había estado con Sala. Quería que me viera con otra mujer, que sintiera la misma punzada de celos y traición que yo había sentido. Estaba decidido a llevar a cabo esta última parte de mi venganza. Sin importar las consecuencias. Fui con Jimena al bar, la emoción y la ansiedad mezclándose en mi mente. La miré al entrar, su mirada encontrándose con la mía. La tensión era indegable, mientras nos miramos el uno al otro. ¿Qué tal tu día? Dije con una sonrisa forzada. Jimena me miró con curiosidad. Bien, un poco cansada, respondió, su voz cargada de cautela. ¿Por qué elegiste este lugar? Encogí los hombros de manera despreocupada. Solo pensé que sería divertido pasar la noche aquí. Además, algunos amigos van a venir más tarde, mentí sin pestañear. Jimena sintió, pero vi la chispa de sospecha en sus ojos. Pasamos la noche en un estado de tensión incómoda, yo intentando mantener mi acto y ella claramente inquieta por mi comportamiento. A medida que avanzaba la noche, mis nervios aumentaban. Sabía que lo que estaba a punto de hacer tenía el potencial de estallar en cualquier momento. Finalmente, vi a Sara entrar en el bar. Mi corazón atió con fuerza mientras me acercaba a ella, tomándola de la mano y dándole un beso en la mejilla. Me volví hacia Jimena, cuyo rostro estaba lleno de sorpresa e incredulidad. Déjame presentarte a Sara, dije, sintiendo la tensión en el aire. Jimena miró a Sara y luego a mí, su expresión lo decía todo. Sara, murmuró, su voz llena de confusión. Asentí con una sonrisa forzada, sintiendo el peso de mi plan en mis hombros. Sí, una amiga de trabajo. Ya sabes, la noche de amigos, dije con una risa nerviosa. Vi cómo Jimena procesaba la información, sus ojos oscureciéndose mientras la realidad se hundía. Sabía que estaba a punto de explotar, y aunque una parte de mí se sentía satisfecha, otra estaba con un poco de culpa. Mi venganza estaba teniendo el efecto deseado, pero a un costo más alto del que había anticipado. Jimena me miró con ira y dolor en sus ojos. Así que esto es lo que has estado haciendo? Usándome para vengarte, dijo. Su expresión cambió rápidamente de sorpresa a dolor y enojo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que amenazaban con derramarse. Sentí un nudo en el estómago al ver su reacción, una mezcla de satisfacción retorcida y culpa. Sabía que mi venganza estaba funcionando, pero ver la herida me recordó el costo de mis acciones. No pasaron más de unos minutos antes de que Jimena se levantara de la mesa y saliera del bar. La vi marcharse, su figura desvaneciéndose en la distancia mientras sentía una mezcla de alivio y culpa. Mi plan estaba funcionando, pero el peso de su tristeza era difícil de ignorar. Decidí darle algún tiempo antes de regresar a casa. Caminé por las calles, perdido en mis pensamientos. Dos horas después, finalmente me dirigí de regreso a casa, sintiendo la tensión en el aire antes incluso de abrir la puerta. Sabía que esta conversación iba a ser dolorosa, pero estaba decidido a seguir adelante y llevar mi venganza hasta el final. Al entrar en la casa, encontré a Jimena sentada en el sofá. Sus ojos hinchados por el llanto. Me miró con una mezcla de tristeza y enojo. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Dijo, su voz temblorosa. Me acerqué a ella con una mirada seria. No es muy diferente de lo que hiciste tú, ¿verdad? Respondí, tratando de mantener la calma. Ella me miró confundida, sin comprender a qué me refería. ¿A qué te refieres? Suspiré, sintiendo la tensión en la habitación. Recuerda aquel día en el parque, cuando te vi con otro hombre. Yo estaba completamente destrozado y tú solo caminabas como si nada hubiera pasado, dije, dejando que la verdad saliera a la luz. Vi cómo su expresión pasó de confusión a comprensión y finalmente a una mezcla de confusión y culpa. Las lágrimas volvieron a sus ojos mientras se daba cuenta de que yo sabía lo que había hecho. Lo siento, murmuró, su voz llena de arrepentimiento. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo la gravedad de la situación. Ahora sabes lo que se siente ser engañado, dije finalmente, mis palabras cargadas de una mezcla de amargura y satisfacción. No era una sensación agradable, pero había logrado que ella entendiera mi perspectiva. Jimena intentó hablar, pero las palabras parecían no salir de su boca. La vi luchar por encontrar una explicación, pero sabía que no había nada que pudiera decir para justificar su engaño. En ese momento, supe que había llegado la hora de poner fin a esto. Jimena, no quiero volverte a ver, dije con firmeza, sintiendo una determinación que no había sentido antes. Quiero que te vayas de la casa. Esto no está funcionando y necesitamos seguir adelante por separado. Vi como las lágrimas caían por sus mejillas mientras asimilaba mis palabras. Era una situación dolorosa para ambos, pero sabía que era lo correcto. Habíamos causado mucho daño mutuamente y era hora de detener este ciclo tóxico. Jimena sintió con tristeza, incapaz de decir algo en ese momento. Sin más palabras, se alejó de mí y se dirigió hacia la puerta. Sentía muchas emociones dentro de mí, tristeza por el final de nuestra relación, pero también una extraña sensación de liberación. Había tomado el control de la situación, había hecho que ella sintiera una parte del dolor que yo había sentido, le había pagado con la misma moneda. Gracias.